La palabra a la senadora Nubia Mayorga y terminando este punto, concluimos con la sesión y damos apertura a las inquietudes y las denuncias que están haciendo respecto a la sesión de la Comisión de Salud. Tiene el uso de la palabra la senadora Nubia Mayorga. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros senadores, presento la siguiente reserva al artículo 45, al 69 y al 137 del Código Fiscal de la Federación, porque hay una gran preocupación de muchos de los que estamos aquí o de la mayoría o por un consenso generalizado en cuanto al uso de la tecnología por la autoridad fiscal en las visitas domiciliarias, que es una reforma mucho, muy excesiva. Es muy preocupante que se pueda utilizar herramientas tecnológicas, como pueden ser cámaras fotográficas y videos, grabadoras u otros, que permitan recabar información que sirva de constancia de los bienes y activos que existen en los domicilios fiscales. ¿Quieren darle herramientas más al SAT? Ahora fungirán como una agencia de espionaje. Podrá ir a los domicilios de los contribuyentes a recabar fotografía, videos, grabaciones o lo que considere pertinente. Esta reforma es muy preocupante porque el mal manejo de la tecnología puede poner en vulnerabilidad a los contribuyentes. Puede caer en un acto de inconstitucionalidad, pues está violando las garantías individuales de los contribuyentes, está violando los derechos humanos en materia de privacidad. Esta reserva que presentamos hoy y que la suscribimos diversos senadores de todos los grupos parlamentarios es una muestra de que sí podemos contribuir, que sí podemos consensar todos para llegar a un diálogo y a una sola propuesta de bajar y no permitirle a la autoridad fiscal el uso de herramientas tecnológicas en las visitas domiciliarias. Sería todo, presidente.